Bueno, es una buena medida. En realidad es una medida que favorece a muchas personas, básicamente a los microempresarios. En definitiva, el DNI vencido no significaba que no tengamos una, o en todo caso negaba un derecho inherente a las personas. Ya uno puede hacer sus trámites ante el banco, puede viajar sin tener que amargarse, que te digan, no, usted no puede cobrar, no puede hacer ningún trámite porque está vencido. Es también una molestia que gracias a Dios que se ha obviado. Bueno, me parece una medida correcta esta que está dando el gobierno ahora para agilizar los trámites con respecto a todo lo que es documentación. Va a facilitar mucho el cobro de cheques, cualquier trámite que se tenga que hacer. El tema de poner una denuncia en la comisaría y ir a pagar al Banco de la Nación y que esa obligación ya no tenga que cumplirla me parece fenomenal porque he sido víctima de una agresión, de un robo y el Estado está, creo que un poco más interesado en mi bienestar y el hecho de no hacer ese trámite ilógico y que ahora ya, bueno, ha sido eliminado me parece muy bien. Yo pienso que, ¿sabes qué? Hace tiempo hubieran hecho eso, porque es un robo también para nosotras, las personas que nos roban y todavía vamos a tener que pagar por una constancia tampoco nos... Está bien, está bien, yo lo veo formidable, aparte se acorta. Y sacar la copia de la denuncia también, porque también para sacar la copia tenías que pagar. No, ahora ya no, ya no. Uy, en ese rato a veces queremos solucionar de una vez y a veces nos mandan de aquí para allá que ya nos sacan de 15 a veces que ya no queremos ni hacer denuncias, ¿me entiende? Entonces, yo la verdad que ya no, yo no podría, a veces ya tirar la toalla y no me quedaría de otra de que, bueno, mandar a todo a dormir, ¿no? Pero ya que se dio esta oportunidad sería muy bonito. Se trata de todos los pensionistas, pues, de todos los pensionistas que nos pagan acá para ya no tener esos problemas de venir con papeles ni nada. No solamente para mí, sino para muchos. Ya nosotros en la vejez ya no podemos ni caminar. Me ocurre a mí lo mismo, una dificultad tremenda. Año tras año tenemos que firmar una planilla, certificando que estamos todavía vivos, señorita. Y así esperamos que el gobierno continúe con estas nuevas cosas nuevas que es favorable para el público.